2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 19 21 21 22 23 24 25 25 25 25 22 22 22 23 24 25 25 26 26 29 29 30 30 Tiene mas hoyos que un colador Con mas fuerza para ver si revirte Sacale el aire Aguanta aguanta wey Que tramas con esa bomba tu Te atoré la roja Dejate de pendejada loco es una de ser Que tramas con la bomba Verde aqui no era Verga 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 Verga